Por primera vez desde su fundación, el periódico nicaragüense El Nuevo Diario de Perfil Independiente circuló en formato tabloide para sobrevivir al bloqueo gubernamental en medio de la grave crisis sociopolítica en el país. Según El Nuevo Diario, la Dirección General de Aduanas, DGA, mantiene retenidas sus materias primas desde septiembre pasado, a pesar de una resolución del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua para entregarla. La DGA sí entregó el 20% del papel a inicios del mes, pero este no sirve para impresiones en tamaño estándar, sino solamente para publicaciones tipo tabloide, lo que explica el cambio de formato de acuerdo con el periódico. El bloqueo de materias primas le había obligado al nuevo diario a dejar de circular los fines de semana desde diciembre pasado y a reducir a ocho su número de páginas. Desde septiembre de 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega también mantiene retenido el 100% de los materiales del diario La Prensa, que junto con El Nuevo Diario son los dos principales medios escritos independientes de Nicaragua.